hola bienvenidos chocolate pimienta hoy te enseño cómo preparar unos deliciosos hot cakes de red velvet o unas panquecas de red velvet aquí todos los ingredientes que vamos a necesitar para estos deliciosos hot cakes mañaneros empezamos hirneando los ingredientes secos vamos a poner la harina el polvo de hornear seguidamente vamos a agregar el cacao y la sal vamos a cernirlos para evitar los grumitos que tiene a veces la harina o también el polvo de hornear se pone como granulocito vamos a agregar el azúcar vamos a revolver todo súper bien y ahora vamos a agregar la mantequilla derretida preferiblemente si quieres puedes agregar la mantequilla avellanada quedan genial con mantequilla avellanada vamos a batir esto súper bien vamos a agregar el huevo y ahora vamos a agregar la leche tiene que quedar un poquito espeso ok vamos a agregar el colorante aquí depende de cuán rojo quieras tus hot cakes o tus panquecas vamos a dejarla reposar mientras se calienta la sartén lo vamos a poner en la sartén a fuego medio-bajo y vamos a ir formando uno a uno nuestros hot cakes trata de redondearlos porque se vean lindos cuando veas que empiezan a salir burbujitas es hora de darles vuelta no los aplastes por ninguna razón déjalos crecer para hacer la salsa vamos a colocar el queso y la leche en un potecito y los vamos a ir aplastando vamos a agregar el azúcar hasta que ya quede bien bien disuelto todo vamos a decorar con nuestra salsita de queso yum 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 y fruta fresca listo a desayunar espero te encanta la receta y la prepara en casa te mando un beso bye